De paseo Caminando por ahí sin rumbo Vamos a poner música este más de uno y el encargado de hacerlo es Geray Gómez que hace ya bastante tiempo estuvo por aquí por este programa cantándonos en euskera pero ahora parece que el castellano va a ser por lo menos el protagonista de este tema que estamos escuchando Geray, ¿qué tal? Bienvenido Hola, buenas ¿Cómo estás? Muy bien Oye, ¿y este cambio? Pues nada, quería experimentar un poco siempre he hecho en euskera, en inglés también así pero digo voy a probar en castellano a ver qué tal se me da ¿El idioma o la lengua elegida para las canciones va en función de lo que se quiere contar? Sí, mira, es verdad que normalmente es como que no me viene, no digo voy a hacerlo en este idioma normalmente es como que me pega en ese idioma me viene la canción y como que me nace en X idioma Bueno, los que sé, obviamente Sí, claro ¿Qué es esto que estábamos escuchando? Bueno, pues la canción Volver a Ser que es mi siguiente tema que hoy mismo ha salido y nada, un poco os presento esa canción Que quieres volver a ser, ¿qué? Volver a ser, volver a... pues a encontrarte a ti mismo ¿No? La canción trata sobre... es un caminito, es un pequeño viaje la canción en sí que pasa por momentos malos en tu vida que no te sitúas en ningún sitio, en ningún punto en el que te sientes perdido y luego te vas reencontrando ¿No? Que yo creo que en general todo el mundo hemos vivido pues momentos así, episodicos ¿No? Claro, ¿cuántos años tienes, Yeray? Yo 34 voy a hacer Bueno, todavía tienes mucho tiempo para reencontrarte y muchos años, ¿no? Y seguramente que volveré a perderme, a reencontrarme que hay un momento en la canción que digo que me da igual perderme que ya me encontraré ¿Esto de estar desubicado hace referencia a qué? ¿A tu vida profesional? ¿A tu vida musical? ¿A tu vida en general? En general, yo creo que ha habido momentos pues un poco de replantearte las cosas de no situarte en ningún punto en concreto y bueno, un poco también trata de esperanza la canción porque lo que hace es no dejarte caer por una ansiedad, una depresión resistirte a ello y buscar un camino para arrancarte de esa zona O sea que es una canción en positivo Sí, parece como a principio triste pero luego va subiendo el ritmo Muy bien, ¿cómo está esto de fácil o de complicado? ¿El sacar temas nuevos? ¿El sacar temas nuevos? Bueno, a ver Es una inversión, la verdad porque además a mí me gusta intentar hacer en la máxima calidad posible y demás y luego encima pues la vida en sí se te echa encima tampoco te da tiempo a todo Claro, porque tú además de componer y de cantar haces muchas otras cosas y te dedicas a otras cosas Obviamente, sí Claro, por eso te digo que no sé si ahora en estos tiempos de plataformas, etcétera no sé si es más fácil lanzar y más difícil triunfar o no Es que yo creo que la clave del triunfo es muy complicado saberlo No sé que tengas yo que sé gente en tu entorno de marketing que te orienten de alguna manera Yo creo que a veces lo menos esperado de repente triunfa Esas cosas suelen pasar Igual ni siquiera es una canción que haya tenido como un cuidado especial en tal pero de repente pues no sé qué tiene que triunfa Por ejemplo, Gatibu que se separan Sí ¿Dónde puede estar la clave de que hayan tenido tanto éxito? Pues yo creo que adaptarse a los tiempos pues las nuevas generaciones también han ido captando a lo largo de los años Claro Y yo creo que en parte esa ha sido su clave ¿A ti eso te preocupa? ¿Tú cuentas y cantas lo que te apetece al margen de quien esté al otro lado? Sí Muy bien Sí, un poco lo que siento lo que me apetece Y además, si de camino suceden cosas Oye, pues bienvenido sean Ojalá, porque ojalá pudiese tocarle más sitios Y bueno, pues un poco que tenga movimiento, ¿no? Bueno, Geray Gómez hoy lanzando su nuevo tema Y aquí en Onda Cero Van a pasar también cosas Porque sonido con guitarra, Geray Eso es, aquí estoy con la guitarra Pues todo tuyo Pues vale Yo hago los coros Venga, Geray Venga Caminando por ahí sin rumbo Voy pensando en historias de un gran fin Oigo el cielo Tronando y levantando viento Y aun lloviendo no quiero volver así Siento el miedo Cuando todo se queda en silencio Solo escucho batallas dentro de mí Descubriendo Cómo poder salir de este abismo Y hasta que no gane No me voy de aquí Volver a ser Volver a ver Acariciar Por fin Recorriendo Lugares que todavía no entiendo Y si me pierdo ya veré cómo salir En un invierno Parece que se ha parado el tiempo Junto a piezas para poder esculpir Sigo entero Sigo entero Sin reparar en mi propio aliento Y aunque pase ya no voy a desistir De regreso Y el cielo no tiene mal aspecto Nunca sabes cómo puedes resurgir Volver a ser Volver a ser Volver a ver Encariciar Por fin Las ganas de vivir Muy bonito Yeray Muchas gracias Uno cuando lanza algo nuevo Se queda como desinflado O se hincha De ver lo que ha currado Y que le ha quedado bien A veces Al principio me hincho Pero luego como que me desinflo Y luego cuando lo escucho a otra persona Y me muestra como La misma emoción que mostraba yo al principio Cuando la había escuchado por primera vez yo mismo Y así como que me lo contagia Y me encanta por eso Ahora que acabo de sacarla Es como que me dejo contagiar un poco Por la ilusión de la propia canción también Pues Yeray un placer verte Verte que sigues trabajando en esto Y que sigues lanzando Y que estamos aquí Para cuando llegue algo nuevo Será Más idiomas ya no sabes En castellano En castellano Pero bueno En fin Nos quedamos a la espera Yeray un abrazo Cuídate Igualmente Agur Muy bien Gracias Pues ya estamos Si Yeray un abrazo